Muy buenas chicos y chicas, en este vídeo os traigo 5 cosas que no sabías, primera entrega, así que sin más empecemos. La separación de los continentes, cada año que pasan las placas tectónicas de Eurasia y América se alejan 2 centímetros, a simple vista no es nada, pero en miles de años nuestros mapas geográficos deberán de cambiar drásticamente, si no nos hemos cargado antes el mapa de vida al cambio climático. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Adolf Hitler, Josep Stalin y Benito Mussolini, tres nombres reconocidos del siglo XX por sus terroríficas acciones, fueron curiosamente propuestos para recibir de manos de la Academia Nórdica su correspondiente premio Nobel de la Paz, el galardón de mayor prestigio a nivel mundial a favor de la paz. Stalin fue nominado en 1945 y 1948 y el argumento se basa en la esforzada actitud del mandatario ruso para dar fin a la Segunda Guerra Mundial. Años antes, en 1938, el sanguinario Hitler había sido propuesto. Mussolini fue candidato en 1935. A pesar de todo ello, casualmente ninguno de los tres ganó ningún premio. La reina Isabel II es la monarca más longeva de la actualidad y dispone de ciertos privilegios por ser la reina de Inglaterra. Uno de ellos, el más curioso, es que no tiene la obligación de pagar ningún impuesto, pero desde el año 1992 de manera voluntaria ha pagado todos sus impuestos. En Tokio contratan personas para empujar a otras personas a entrar en el metro. Así como suena, debido a la gran cantidad de pasajeros que tiene el metro, las empresas que lo gestionan se ven obligadas a contratar a gente para este puesto. Aunque desde mi punto de vista los trenes podrían pasar más rápido o ser más espaciosos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabías que la gente consume en Netflix 4.000 millones de horas al mes? Lo que serían 51.000 millones de horas al año. Esto es un jaque mate para las cadenas de televisión que han visto sus cifras disminuidas sin picado, desde la llegada de plataformas como YouTube, Netflix, HBO y demás. Gracias. 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 Gracias.